Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos una vez más a Conexión Vintaz. Se ha dicho en muchas ocasiones que el fútbol es como una religión. Lo que no es tan habitual es que la religión, o desde la religión, se venere el fútbol. Esto es lo que ha sucedido desde la llegada del pasado mes de marzo del Papa Francisco. Desde el primer minuto de su pontificado se proclamó hincha de San Lorenzo. Automáticamente nos pusimos a buscar en nuestro fondo documental archivos antiguos, documentos antiguos de San Lorenzo de Almagro, el quinto equipo argentino, o uno de los cinco grandes equipos argentinos. Y hemos encontrado un documental fabuloso que hoy queremos compartir con vosotros. Se trata de la gira que el campeón argentino hizo por España entre diciembre del 46 y febrero de 1947. Vamos a ver partidos contra el Atlético Aviación, el Coruña, el Valencia, el Real Madrid, la selección española en dos ocasiones, y no solamente eso, sino también retratos, costumbres, imágenes de aquella España de finales del 46 y principios del año 47. Aquellos campeones argentinos, con una tremenda calidad en su juego, motivaron una pequeña revolución en el fútbol español, que hasta ese momento vivía de la furia, del empuje, de la lucha, pero no. Aquel fútbol era de otra forma, con toque, con inteligencia, con movimientos. Fue una auténtica revolución. Y ahora por eso queremos compartir este documental con vosotros. San Lorenzo de Almagro, campeones de la amistad. Que lo disfrutéis. El pasado 13 de marzo, el mundo entero estaba pendiente de conocer la identidad del nuevo Papa. Y por fin, hubo fumata blanca. El elegido era el argentino Jorge Mario Bergoglio. Francisco comenzó sus actos oficiales. Se presentó ante el mundo moderno y digital. Pagó todas sus facturas y comenzó su apostolado. Bendiciones y palabras, Urbie Torbe. La palabra del sucesor de Pedro. La fe católica y la otra. El amor a unos colores. Ni un Papa puede ocultarlo. El Santo Padre, de ahora inicio a la audiencia. Disponiamoci al ascolto de la sua parola. Saludo cordialmente a los pellegrinos de lengua española, provenientes de España, Argentina, México, y los demás países latinoamericanos. Y al grupo del Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Buenos Aires. Eso es muy importante. San Lorenzo, que es el equipo del Papa, como sabes, es un club fundado por un sacerdote, el Padre Masa, y por eso los seguidores de San Lorenzo se les conoce como los cuervos o como los santos. El camino de una iglesia milenaria es dirigido por el socio 88.235 de San Lorenzo de Almagro, uno de los cinco grandes equipos de fútbol argentinos. En España hemos tenido muchos jugadores o entrenadores de San Lorenzo. Heredia, Ruggeri, Escota, Zabaleta, Corochini, Ricardo Reza, Simeone, Pellegrini o Juan Carlos Lorenzo. El San Lorenzo es el club de los españoles de Argentina. Bueno, después de la Guerra Civil, al San Lorenzo acudieron, además de Zubieta, Lángara, el Chato Iraragorri y Emilín Alonso. Jorge D'Alessandro fue portero de San Lorenzo. Formó parte del equipo histórico de los Matadores, siendo suplente del arquero Carlos Butiche. Jugó en el ciclón desde el 68 hasta el 74, coincidiendo con la edad dorada del club porteño, que conquistó cuatro ligas de primera división. Yo empecé a los 11 años en el fútbol, en la escuela de fútbol de San Lorenzo, y terminé en primera división a los 22, 23 años que me transfirieron en Salamanca. Y bueno, se vivieron los momentos de máxima gloria en el fútbol de San Lorenzo, que fue el campeón de liga del año 68, con el Badepaduatín al mando de la nave, que fue el mejor equipo de la historia, y después, en los años 71 y 72, también que se campeonó, que fue campeón de San Lorenzo nuevamente, de la mano de Juan Carlos Lorenzo. Bueno, el Papa es un forofo del San Lorenzo, que iba al campo a pie, que se mezclaba con la afición, porque era un sanlorencista auténtico. Bueno, yo tengo que confesar que soy sanlorencista, mi equipo argentino es el San Lorenzo, no solo por los jugadores exiliados españoles que hubo allí, sino porque eso de que de niño oí hablar del San Lorenzo y de aquella maravilla, pues me influyó mucho, de tal manera que yo he ido en Argentina a comprarme zapatos a la Avenida de la Plata. San Lorenzo es un equipo que representa un estilo de vida, representa un barrio, una barriada inmensa, el barrio de Boedo, con una enorme tendencia, diríamos, católica, porque es un equipo que, bueno, que refrendaba a todo un barrio, como el nombre lo indica, ¿no?, que lo fundó el Lorenzo Massa, el padre Massa, y de ahí esos, esos, digamos, ese estilo del equipo de... Y después su estadio, que fue muy simbólico, que fue el gasómetro, el estadio que nos colmó de gloria, que era un estadio de madera para 60.000 personas, único en su género, y era un estadio muy, muy, muy particular, así que también San Lorenzo tenía ese estilo propio, ¿no? Esa gira del San Lorenzo la conozco de oídas, porque era muy niño, pero sí que oí una transmisión radiofónica del partido que jugó en Valencia, y naturalmente, oí hablar mucho de mi padre, pero yo al San Lorenzo ya lo empecé a conocer, siendo más mayorcito, en una segunda gira que hizo, y entonces la gran figura era San Filipo. Blasina, Bansini, Basso, Zubieta, Greco, Colombo, De la Mata, o Inveloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva. Inveloni vino posteriormente al Real Madrid, cuando vino también Olsen. Llega a Madrid, al aeropuerto transoceánico de Barajas, el avión donde arriban a la capital de España los jugadores del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, campeón de la Argentina. Ángel Zubieta, capitán del equipo, abraza a su hermana y a su madre en medio de la mayor emoción. Vestidos con el traje de entrenamiento, realizan diversos ejercicios físicos en el Estadio Metropolitano de Madrid, que ha de ser escenario de su primera exhibición en la península. Es la hora de la gimnasia, bajo la vigilancia del entrenador. Emplean un balón de fabricación argentina y otro español. La presentación del San Lorenzo en el Estadio Metropolitano, donde va a contender con el Atlético Aviación, constituye un gran acontecimiento deportivo. Los jugadores argentinos fueron acogidos con una estruendosa ovación al irrumpir en el campo con las banderas de los dos países. El Atlético Aviación presenta un conjunto evidentemente inferior al del San Lorenzo, que se caracteriza por su admirable compenetración. No importa la afición deportiva, el intensísimo frío que reina en el campo. Después de haber ocupado todas las localidades del estadio, presencia, consumo e interés el desarrollo del encuentro. Juega el San Lorenzo sin pensar en ningún instante en el brillo individualista y con el ánimo y los músculos disciplinados de una manera perfecta para el lucimiento total. Es una clase, un estilo de fútbol armonioso y compacto, dirán luego los críticos españoles, donde cada pieza funciona matemáticamente y en el momento oportuno. Impulsan el balón con tanta suavidad como destreza. La línea delantera borda las jugadas con sus dos rapidísimos extremos y sus dos interiores de extraordinaria valía. A los 27 minutos, y después de haber logrado el San Lorenzo el primer tanto por medio de Martino, el atlético aviación consigue el empate. Arencibia recibe un pase de Ramón y envía desde cerca la pelota a la red de Tachán. El público que ha tributado a los argentinos merecidas opciones anima también a los jugadores del atletico. Las rápidas internadas de los extremos argentinos ponen constantemente en peligro la meta contraria, con Toni avanzando con estilo inimitable en marcas desde cerca el segundo tanto para el San Lorenzo. El trío defensivo argentino tiene ocasión de emplearse pocas veces, ya que el atlético aviación actúa con una evidente inferioridad. A los 30 minutos de la segunda parte, y después de un avance combinado de la ala izquierda argentina, Martino consigue el tercer gol. La brillante exhibición futbolística del famoso campeón nacional de la República Argentina culmina poco antes de la terminación del interesante encuentro con el cuarto tanto, que de forma espréndida logra Fontoni. Y el marcador anuncia al final, con cuatro goles para el San Lorenzo de Almagro y uno para el atlético aviación. La llegada del San Lorenzo de Almagro a Madrid y el partido jugado en el primer estadio de la capital ha coincidido también con la caída de las primeras nieves. Ofrecemos aquí algunos aspectos de la ciudad cubierta por esta helada funda de los copos y sus rincones más característicos que presentan un aspecto tan bello como pintoresco. Están envueltas en esta blanca capa de tembrina que pone fríos bordados en la piedra las estatuas mitológicas como la diosa Cibeles en la plaza de su nombre y la de Neptuno en el Paseo del Prado. Este es el panorama que ofrecen las principales calles de la capital que contemplan los jugadores de San Lorenzo de Almagro en su recorrido urbano que les permite conocer en sus más salientes detalles el paisaje madritense en el nevado invierno. Pero el frío no amengua el buen humor. Se inician las incruentes batallas con las bolas de nieve, el verdadero regocijo de la chiquillería. También los muchachos de San Lorenzo quieren participar en el inocente esparcimiento y encuentran adecuado escenario para ello en el Parque del Retiro donde inician sus ataques con los blancos y blandos proyectiles. El presidente de San Lorenzo, doctor Pelufo, es el objetivo principal de este ataque. El buen humor sigue imperando. Los mozos tienen un alma infantil y son como niños grandes, llenos de encantadora cordialidad. En los chicos madrileños se encuentran temibles competidores. Hay quien prepara no un proyectil de nieve, sino una verdadera bomba atómica. Han llegado las fiestas tradicionales, Nochebuena y Navidad. También en esta época decembrina, Madrid, como toda España, se prepara y dispone para las clásicas cenas navideñas. En las calles ponen su nota pintoresca y animada las gentes que acuden a realizar las clásicas compras. En los hogares se reunirán las familias conmemorando las fechas rituales. Los jugadores de San Lorenzo, en su recorrido por todos los establecimientos destinados a la venta de los comestibles y de los regalos propios de la ocasión, tienen coyuntura para sumarse al gozo de sus hermanos de raza, de fe y de idioma y participar con ellos en las mismas alegrías. Los sanlorencinos lo ven todo y también hacen algunas compras. Respetemos su afición a las corbatas. Aquí, señores, hay donde elegir. Pero la nieve, aunque sea un bonito espectáculo, ocasiona molestias a la circulación urbana. Los barrenderos trabajan. Estamos en el día del partido que el San Lorenzo va a jugar con el campeón de España, Real Madrid. Y en el Estadio Metropolitano, y con muy baja temperatura en los termómetros, pero con calor en los corazones, los espectadores contemplan con justificado interés el curso del nuevo encuentro futbolístico. Después de haber logrado su primer gol el equipo madrileño, y a pesar de las precisas y acelerísticas jugadas de los argentinos que una vez más dan muestra de su habilidad y de su arte, Ruden dispara a media altura y consigue el segundo gol para el equipo madrileño. Ramean los pañuelos en el aire y en medio del mayor fúbilo. Y aquí tenemos ocasión de contemplar al portero argentino, el maravilloso Blasina, en una espléndida parada que evita un tanto casi seguro. Aún no había terminado el primer tiempo cuando ve el mar en palma con la izquierda un tiro cruzado que llega al fondo de la red. Es el tercer gol para el Madrid que se premia con grandes aplausos. A los 20 minutos del segundo tiempo, Pontoni, después de dejar atrás con sus regates a los medios y defensas del Madrid, marca un tanto para San Lorenzo. Los espectadores lo subrayan con grandes ovaciones. El juego, en medio de la enérgica defensa argentina, cobra calidades de gran emoción. Alzúa, rematando de cabeza un córner de Vidal, logra el cuarto canto para el equipo madridense. Y con esto termina el partido en medio del mayor entusiasmo. Volamos ahora a Barcelona. En la ciudad condal, el equipo del San Lorenzo de Almagro es esperado con justificado interés. Desde el avión, las cámaras del noticiario recogen la panorámica de la capital catalana. Y siempre unidos a los jugadores del San Lorenzo, iniciamos una visita a la urbe barcelonesa de la que ofrecemos los aspectos principales en sus paseos y calles. El Paseo de Gracia, un punto crucial de la gran ciudad. Cataluña se caracteriza por su actividad fabril e industrial. Los jugadores argentinos visitan algunos de los establecimientos más importantes, donde se demuestra la activa tarea de esta región famosa por sus telas. Capítulo indispensable en un itinerario turístico de Barcelona es el recorrido por los interiores del Palacio de la Diputación, tan sutil como delicado de arquitectura. La impresión del arte llega a los ojos y al corazón de los simpáticos deportistas. Nuevos aspectos barceloneses, la Sagrada Familia, legítimo orgullo de la arquitectura catalana. El pueblo español, construido con motivo de la exposición internacional celebrada en 1929, resume y sintetiza las líneas más características de la edificación de las diversas provincias de la península ibérica. También lo visitan los jugadores de San Lorenzo de Almagro, que en un reducido espacio de terreno pueden hacerse la ilusión de que contemplan toda la gracia externa de España, acrisolada por siglos de historia y de tradición. En el Parque de la Ciudadela, son espectadores de los festejos celebrados en su honor. Recogemos la belleza ceremoniosa de la Sardana, el baile de la más rancia y pura solera. En el terreno de juego de las Corts, del FC Barcelona, el San Lorenzo de Almagro es recibido con iguales muestras de entusiasmo que en el resto de España. Puestos en pie, los espectadores no cesan de vitorearle. Van a contender con un combinado español. Después de los preparativos corrientes, en esos casos, comienza el juego. El público llena por completo las amplias graderías del campo y sigue con el máximo interés el desarrollo de esta lucha caballeresca que arbitra el inglés Mr. Short Reader. En la primera fase domina el equipo español, pero los jugadores argentinos se van imponiendo y realizan muy vistosas combinaciones. A los 12 minutos se produce el primer gol para España. Herrera tira fuerte y desde lejos y bate al guardameta argentino. Avance rapidísimo de la delantera española. Blangara dispara fuerte y cruzado, pero Blasina detiene con seguridad. He aquí una veloz internada de Epi, su centro retrasado recogido por Arza, que envía la pelota afuera. Nuevamente el magistral Blasina, en una salida temeraria, se apodera del balón y despeja una situación peligrosa. El ala derecha español avanza en Ciza y Escolá logra el tanto de un soberbio cabezazo. No decae ni se desanima el equipo argentino. Su reacción es enérgica y contundente y consigue espléndidos tantos como este de Pontónio. La meta platense ha sido nuevamente batida. Los jugadores españoles muestran expresivamente su jugo. Nuevo gol para el San Lorenzo de Almagro. Y con diversas alternativas, el interesante encuentro termina con el resultado 7-5 a favor del prodigioso campeón argentino. En todos los lugares de España, se reclama la presencia de los jugadores sanlorencinos. El tren les lleva a las tierras vascas cubiertas de verdor. Sobre el fértil llano se definen los edificios con aire de casas de recreo. Ternura y fuerza se unen en este paisaje incomparable. Aquí recogemos un detalle simpático del San Lorenzo, que no vaciló en acudir a la modesta villa de Galdácano donde nació el capitán del equipo Ángel Zubieta y en jugar allí un partido amistoso para recaudar fondos con destino a fines benéficos. Este y otros rasgos, tan generosos como cordiales de los jugadores argentinos, fueron muy apreciados por el pueblo de España. Y otra vez, sin tregua ni descanso, emprendemos el viaje para trasladarnos a la industriosa urbe de Bilbao. Los jugadores, después de quedar alojados en el hotel, tienen tiempo para emprender el recorrido por la ciudad. Pueden contemplar el paisaje de la ría, el fabuloso nervión cantado por los poetas y el puente del Arenal, incorporado a la letra de las ingenuas y alegres canciones vascas. Otros aspectos de la ciudad. Los excursionistas no dejan sin visitar ningún lugar pintoresco ni ningún monumento importante. En el campo de San Mamé se desarrolla el partido con el Atlético de Bilbao. Los dos equipos realizan un juego de extraordinaria calidad. Chocan dos estilos dispares, el pase corto y preciosista de los sanlorencinos y la energía y el ímpetu de los vascos. El portero español realiza una salida desesperada para cortar un avance, pero es limpiamente desbordado. Y en medio del desconcierto de las líneas defensivas atléticas, el mareante trenzado de pases del ala derecha azulgrana termina con un soberbio disparo de su delantero centro Pontoni que consigue un espléndido tanto para su equipo. El público premia con grandes aplausos la brillante exhibición. Continúa desarrollándose el juego con diversas alternativas en el tanteador y entre la emoción y la ansiedad del público. El gol medio centro bilbaíno cede a su interior derecha panizo. Esta es interna rápido y su pase adelantado recogido por Zarra que sobre la marcha remata de fuerte tiro cruzado y logra un magnífico gol. La segunda fase del partido se inicia con una fuerte presión argentina, pero los bilbaínos reaccionan vigorosamente y dominan intensamente hasta el final. El San Lorenzo impuso un tipo de juego que era totalmente desconocido para nosotros. Por eso cuando empezaron a llegar Meloni y llegó Olsen y luego llegó ya en el 53, perdón, sí, llegó un tal Alfredo Di Stéfano, pues cambió totalmente el modo de jugar porque aquí, ya te digo, era lo normal, era el pelotón a mil, ese pelotón se vino con los arroyos, partadón fuerte y largo, y estos ya empezaban a tocar mucho y sobre todo era un juego más estilista, era menos bronco, no es que no dieran patadas, pero el toque del balón era mucho más suave, mucho más sutil que el que se hacía aquí. De nuevo en Madrid visitamos la ciudad universitaria, ejemplo del ingente esfuerzo de reconstrucción española. Una enorme muchedumbre acude al Estadio Metropolitano para asistir al encuentro que se va a celebrar entre el campeón de la Argentina y una selección española. Una gran ovación acoge la presencia en el palco del embajador Don Pedro Radío, que con justicia se ha granjeado la amistad y el cariño de España. Con tal motivo se reproducen las muestras de entusiasmo del gentío que vive unas horas de intensa fraternidad hispanoamericana. Los capitanes de ambos equipos se abrazan. El ingrés Barlic arbitra el encuentro. Los primeros momentos son favorables a los españoles. El juego es muy rápido y movido. El público lo sigue en medio de la mayor emoción. A los diez minutos comienza a imponerse el San Lorenzo. En general el combinado español no acierta a marcar al equipo argentino que avanza con facilidad realizando su fútbol prodigioso a base de pases cortos. A los treinta y tres minutos de la mata se interna y pasa a Farro que tira alto y marca el primer gol para el argentino. El desconcierto del equipo español es grande. Los argentinos siguen imponiendo su juego, su excelente cohesión y sus jugadas preciosistas de pase matemático, lo que tantas veces los críticos deportivos españoles han definido como el ajedrez del fútbol. La brillante exhibición del equipo colastero es acogida con el mayor entusiasmo. Farro se interna y sin que nadie se le cruce marca el segundo gol para el San Lorenzo. La delantera argentina sigue avanzando y convirtiendo el campo de juego en un tapiz donde se abordan sus maravillosas jugadas. Continúa en plena intensidad la emoción del encuentro sin que los espectadores pierdan detalle. Nuevo gol para el San Lorenzo. El disparo fuerte y cruzado de Pontoni no ha podido ser detenido por Bañón a pesar de su rápida estirada. Eguiluz, al intentar cortar un avance del extremo derecha platense, hace una falta en el área. Tuvieta transforma el penalti en un nuevo gol. El partido terminaría con el resultado 6-1 a favor del San Lorenzo. Con los jugadores de San Lorenzo de Almagro, que han sabido granjearse las mayores y más justas admiraciones en su recorrido triunfal por las provincias de la vieja España, llegamos a Valencia, jalón también de entusiasmo y cariño. Los muchachos del San Lorenzo, durante su estancia en la ciudad valenciana, pueden extasiarse ante estas muestras de la típica arquitectura que adornan la luminosa capital. He aquí algunos planos característicos que son siempre pasmo y admiración para los viajeros. Las torres de Serrano. Aquí pusieron sus mensajes de recuerdos familiares y hogareños. El Palacio de Comunicaciones. Una sorpresa callejera. Alma infantil en cuerpo de atleta. La delicia de fotografiarse con el retratista al minuto. Nuestros operadores no les dejan descansar ni sonreír tranquilos. Bajan las escalinatas que les llevan hacia la Plaza del Caudillo. En todas partes son escoltados por la admiración y el afecto. Visita obligada en Valencia. El mercado de flores. Un ambiente transido de perfume y una ofrenda espontánea de las vendedoras huertanas. Los hallamos ahora en los viveros. Son horas de tregua y de descanso en el incesante Trajín. En el laborioso Afán, que en su gran cruzada deportiva les anima. Pero hay tiempo para todo. Para probar una copa de vino y para tener una palabra de generosa gratitud hacia la proverbial hospitalidad levantina. De nuevo en el tráfago de la urbe. Admirando sus perspectivas de moderna ciudad. Que se define en la altura de los edificios y en la amplitud de las calles. Los muchachos del San Lorenzo van a asistir como espectadores al partido que ha de celebrarse en el campo de Mestalla. Entre el equipo local y el Barcelona. La ciudad vive unas horas de intensa emoción deportiva. En los graderíos la multitud sigue el encuentro con auténtica expectación. Los sanlorencinos contemplan el juego y siguen siendo objeto de las máximas pruebas de afecto y admiración. Al concluir el partido, los jugadores platenses abandonan el campo y se disponen a emprender un nuevo viaje hacia uno de los más típicos parajes levantinos, Valle de Uxov. Aquí vemos las típicas barracas y junto a ellas las albuferas. La empresa Segarra, una de las más importantes de España, recibe la visita de los jugadores del San Lorenzo. Que han sido declarados, como en todas partes, huéspedes de honor. Es esta una empresa modelo que atiende con celo y afecto a sus trabajadores. Proporcionándoles, al lado mismo del lugar de su tarea, coyunturas y rincones para su esparcimiento y diversión. Jardines y piscinas, donde pueden vivir en el mejor ambiente sus horas de recreo y descanso. Gentilmente, los muchachos de San Lorenzo acceden a jugar un partido amistoso con el equipo de la empresa, que pertenece a la tercera división. ¿Cuál será el resultado? El equipo argentino extrema su gentileza y el marcador señala solamente 2-0 a favor del equipo del Plata, naturalmente. Pero para premiar esta generosidad hay un epílogo inevitable. Los argentinos han de aceptar la clásica y suculenta paella. El 22 de enero de 1947, el San Lorenzo juega en Bestalla contra el Valencia. La pista de audio de esta parte del documental no está, por lo que hemos revisado la prensa de la época y de ahí reconstruimos sobre las imágenes, que sí son las originales, lo que ocurrió en aquel partido. La expectación en la ciudad era máxima. Dos días antes ya se habían agotado las localidades para ver a los fenómenos argentinos. Bestalla registraba una gran entrada. No había el más mínimo hueco en el campo. El Valencia arrolló a los campeones de Argentina. En el Valencia destacaron cuatro jugadores, Juan Ramón, Igoa, Eizagirre y Epi. El San Lorenzo conocía el juego del Valencia porque le habían visto jugar en su partido de liga contra el Barcelona, pero aquella tarde se veían desbordados y no podían hacer su habitual juego de precisión. El ataque del Valencia se realizaba siempre gracias al trabajo de Epi y de Igoa. La táctica del técnico del Valencia, Pasarín, fue muy clara. Mandó sujetar a las figuras del equipo argentino, Pontoni, Martino y Silva. El Valencia marcó a los 29 minutos de juego. Igoa recibió un pase desde el centro del campo, avanzó, dribló a un defensa y lanzó sobre la marcha un tiro que batió al portero argentino Blasina. Júbilo total en Bestalla. Los argentinos empataron por mediación de su extremo derecho al arcón en el minuto 38 de la segunda parte. Un partido que puso de manifiesto, como en el resto de la gira, dos modalidades de fútbol bien diferentes. Los argentinos, a base de pase corto y combinaciones de sus jugadores más habilidosos, y los españoles, con su juego de pase largo y fútbol más racial. Ya se planteaban en aquella época cuál debía ser el modelo perfecto a seguir. Cuatro días después, los jugadores de San Lorenzo parten hacia Galicia, hacia La Coruña, penúltima ciudad española de su gira. En Galicia, los argentinos jugarían el penúltimo de sus encuentros contra un equipo español, porque después de jugar contra La Coruña, fueron a Portugal y allí golearon por 9 a 4 a Loporto. Ganaron 10 a 4 a la selección portuguesa en Lisboa y después cerraron su gira en Sevilla con un empate a 5 goles. Siempre con una gran expectación y admirados por los aficionados españoles, que querían estar cerca de aquellas grandes figuras del fútbol argentino. El autobús de San Lorenzo, recorriendo las carreteras gallegas. Conocieron de cerca la idiosincrasia de la esquina occidental española. Y como si estuvieran en Argentina, te gustaron un asado, pero eso sí, con carne gallega. Con la presencia, como veremos, del mismísimo Ricardo Zamora que por aquella época entrenaba al Celta de Vigo. Este es Ricardo Zamora. Y de nuevo al estadio. El 27 de enero de 1947, el Deportivo de La Coruña y el San Lorenzo juegan en Riazor. El estadio presenta un aspecto magnífico, con las gradas abarrotadas de público. Cuenta en las clónicas de la época que fue el partido que más expectación levantó desde que se jugaron Portugal-España. En 1945, en aquella época eran normales y continuos los enfrentamientos entre ambos países. Jugaron por San Lorenzo, Blasina, Bancini, Basó, Zubieta, Rodríguez, Colombo, Imteloni, Farro, Pontoni, Martino y Silva. Y por el Deportivo de La Coruña, Acuña, Pedrito, Ponte, Bermejo, Diestro, Alonso, Marquínez, Gulmerans, La Torre, Aretio y Chao. Los argentinos parecían imponerse en sus avances a los jugadores del equipo Coruña, pero al final ambos conjuntos empataron a cero goles. El entrenador de San Lorenzo, Omar, disponía de un equipo fabuloso, que desarrolló en España un juego nunca visto. Con una delantera clásica formada por De La Mata, Farro, Pontoni, Martino y Silva, que ganó incluso la selección española de entonces en dos ocasiones. Un equipo inolvidable. Lo importante que trajo San Lorenzo fue un modo de jugar distinto. Nosotros jugábamos al pelotón sabino que los da rollo y ellos ya traían lo de cortita y al pie. Es decir, eran partidarios de que corriera más el balón que el jugador. Entonces ese fútbol deslumbró, ese fútbol se pretendió luego imitar en todos los equipos españoles. Porque aquí el fútbol español ha vivido siempre de influencias foráneas hasta encontrar el tiquitaca. Pues una vez imitábamos a los argentinos, otra vez queríamos ser fuertes como los alemanes, otras veces como los yugoslavos. Pero el San Lorenzo dejó una huella importante y para mí una de las noches más emocionantes que he vivido fue en el Mundial de Argentina, el 78, cuando San Lorenzo montó una cena homenaje a Zubieta y a Lángara. Que seguían siendo dos monstruos para aquella afición y lo siguen siendo. Acuña, portero del Deportivo, realizó grandes paradas. Las crónicas destacan una que le hizo a Pontoni desde muy cerca cuando el tanto parecía seguro, otra a Inbeloni y otra más a Zubieta, el jugador español de San Lorenzo nacido en Galdácano, que después ficharía por el Coluña. Incluso Pontoni tuvo una muy clara con Acuña ya batido, pero mandó el balón alto. El 6 de febrero del 47, los argentinos goleaban al Sevilla por 5 a 1 y terminaban su gira. Rinaldo Martino con 17 goles fue el máximo goleador de la gira, incluidos los partidos de Portugal. Pontoni marcó 12, Farro 5, Avalay 4, Silva 3, De la Mata 2 y Zubieta 2. Es verdad que dejó, ya te he dicho antes, una impronta extraordinaria al juego del San Lorenzo, pero nosotros no hemos llegado a eso porque hace medio siglo de esto y es imposible. Nadie podría recordar ahora, ningún entrenador podría pensar en el juego del San Lorenzo, porque es un mito, fue una realidad, pero era un modo distinto. Yo diría que la primera gran influencia y decisiva que sufrió o que padeció o que tuvo el fútbol español fue esa, la del San Lorenzo. Los fieles se congregan en la plaza de San Pedro para escuchar al Papa. Papa y socio 88.235 de San Lorenzo. Su mensaje y su palabra ya han calado. Y como comparten su sentimiento, un día es la camiseta de San Lorenzo, otro puede ser la camiseta de Messi y otro día la de la selección española de fútbol. Primoroso pontificado el que tiene por delante Francisco, ser el pastor que conduce a la iglesia de Roma y a la vez el nuevo líder espiritual de San Lorenzo de Almagro. El padre Lorenzo Massa no lo hubiera imaginado así ni en el mejor de sus sueños. Impresionante, ¿no es cierto? Imágenes que yo creo que se nos van a quedar grabados durante mucho tiempo para que veamos lo que significó aquella gira. Y bueno, aquí terminamos el programa de hoy, pero os damos un avance de lo que veremos la semana siguiente. Ahí tenemos al Valencia calentando en su partido contra el Rayo Vallecano, porque la semana que viene vamos a ver dos capítulos de esa otra serie que estamos emitiendo aquí en la conexión vintage, como es Históricos del Balompié. Dedicaremos un capítulo al Valencia, que está peleando por meterse en la Liga de Campeones, y otro a la Unión Deportiva Las Palmas, que quiere meterse en el play-off de ascenso a Primera División. Os dejamos con el Valencia. La semana que viene recordad, Valencia, Unión Deportiva Las Palmas, Históricos del Balompié. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!